Mami, aquí dice que cuál es el animal que tiene un solo ojo Ay, a mí no me morece, no me estoy pregunchándome nada Ay, Valentina, pues la vaca ¿Y por qué? ¿La vaca está a la puerta? No Entonces, ¿pa' qué dice que vi una vaca con un solo ojo? Pues porque me tapé el otro Ese chiste es tan malo, tan malo, como su papá que lo dejó botado ¡Cándese, muelón! ¡Y no grite, que aquí no vive su mamá! ¿Qué boboñero viene o no? Ay, me hace favor y se me va ya de la casa Porque no voy a permitir que mi hijo salga con usted de par de vagos De malas, yo voy a salir con ellos porque son mis amigos Canto al ratón, al ratón a la cuerda, a la cuerda, al palo ¡Jomper, no se vaya para allá! Yo no sé, pues a mí no me gusta el chisme Pero tampoco me gusta estar desinformada Pero esos amigos de Jomper son viciosos Hágale, hijo, meta así un blon Que eso usted se siente en las nubes O se le acaban los problemas de una vez Hágale, papi, hágale No, pero mi mamá me ha dicho que eso es malo No, ¿cuál es? Eso no es malo Su mamá es la mala que no lo hace feliz ¡Ay, veo una vaca hablando! Yo pensaba que la vida era distinta Y cuando era chiquitito yo creía Uy, ñero Esa Coca-Cola me pegó, Bruce Si te acomodas a nuestra maña Seguramente no vas a sufrir ¡Chistín! ¡Chistín! ¿Dónde andaba, huevón? Vea, hágale un hueco a esta ventana ¡Aquí los estaladros! Valentina, ese taladro no entra ¿Se me fumó a verga o qué, huevón? Uy, Dios mío, me va a dar un infarto en la arepa Usted me dijo que abriera un taladro con el hueco Y el taladro no entra Jumper, ¿usted está metiendo visión? No, papi, yo no estoy metiendo visión Yo no soy su papá, huevón Yo le he dicho Le he aconsejado, huevón ¿Se quiere tirar la vida con eso? Ay, Dios mío, mi mamá se llega a dar cuenta Jumper, déjame de acá A mí me dijo un pajarito que usted estaba metiendo esas cochinadas No, la que está metiendo usted porque los pajaritos no hablan ¿Qué fue lo que dijo? Que mi madre preocupada Se envelaba por darme todo lo que necesitaba Mami, así no se solucionan las cosas A él hay que llevarlo a un psicoloco Y cuénteme, ¿usted consume drogas? No ¿Alguna vez las ha probado? No, jamás Pero lo noto bastante nervioso Pues es que a mí nunca me ha entrevistado un unicornio